Para mí que vengo de Madrid y que llevo toda la puñetera vida luchando por la justicia social, por los derechos sociales, por la democracia, por el socialismo, realmente es un orgullo estar aquí, es mucha emoción porque en pocos sitios se consigue encontrar tanta organización, tanta solidaridad, tanta hermandad, tanto riesgo, tanta valentía a la hora de defender una causa y simplemente sois ejemplo para todos los que luchamos por el socialismo al sur de Euskal Herria, de organización de lucha de solidaridad en la entidad. No más torturas, no más presos. No, no, no más presos. No, no, no más presos. No, no, no más presos.